En cuanto al reclutamiento, en 2019 logramos la meta de 21 mil 170, para este año volvemos a tener una meta de reclutamiento de 21 mil 170 y nos quedarán para el año siguiente siete mil 660 para hacer los 50 mil elementos que tenemos como meta para reclutar en tres años. En este año ya llevamos un avance del 21 por ciento, es decir, se han reclutado cuatro mil 451, nos quedan 16 mil 719. Creemos que esta meta va a ser cumplida fácilmente antes de que concluya el año. En cuanto al trabajo que ya ha empezado a realizar la Guardia Nacional, quiero mostrar en cuanto a detenciones de la Guardia Nacional, ya en coordinación con otras autoridades, ha logrado detener casi 20 mil personas por diferentes delitos del Foro Federal, del Foro Común, incluso por faltas administrativas. Adelante, por favor. Adelante, por favor. ¡Gracias!